La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. La Secretaría de Educación y de Salud trabaja coordinadamente desde el 2006 en Michoacán, impulsando el proyecto Aprendiendo en el Hospital para que pequeños que se encuentran internados en algún hospital reciban educación y así no se retrasen en sus estudios, informó Amelia Ledesma Díaz, coordinadora del programa. Es un programa que tiene como objetivo contribuir a la disminución del rezago educativo de los niños, niñas y jóvenes que por motivos de salud no pueden acudir al aula regular. En los hospitales se les brinda atención educativa para que los niños al regresar, al reincorporarse a sus escuelas regulares, lo hagan sin un retraso. Pues más que nada, pues aquí como quien dice, sigues estudiando aunque no vayas a la escuela y pues te dan repasos de lo que has visto. Durante el ciclo escolar 2013-2014 se benefició a más de 2.400 pequeñines, principalmente pacientes del área oncológica y nefrología. Bueno, hasta el momento, desde que inició el ciclo escolar, a partir del mes de agosto a la fecha, se han atendido un promedio de 2.425 niños en las 10 aulas donde está operando el programa. Los niños que tenemos con más frecuencia en las aulas son los niños con padecimientos crónicos, especialmente los niños oncológicos y los niños con insuficiencia renal, por ejemplo. Afortunadamente tenemos niños que son pacientes eventuales que vienen solamente por un periodo de tres días, una semana. En el IMSS regional Morelia Charo se llevó a cabo la clausura del ciclo escolar 2013-2014, donde un buen número de niños bailaron para festejar el término de estudios. Los niveles de educación que se imparten en los hospitales van desde preescolar hasta secundaria, tanto en el aula como directamente en la cama, a aquellos pequeños menores que no se puedan trasladar. Bueno, contamos con maestros pagados por la Secretaría de Educación Pública y en los diferentes hospitales. Así que tenemos maestros de preescolar, primaria y secundaria. Priorizar las materias de español y matemáticas, sin embargo buscamos actividades que sean transversales para poder atender todas las asignaturas. Los hospitales en el estado que cuentan con esta atención es el Centro AMANC, Hospital Regional del IMSS, Hospital Infantil en Morelia. Además, nosocomios en Lázaro Cárdenas, Uruapan y Marabatío. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.